A través de actividades operativas realizadas en la última semana del mes de octubre en el departamento del Cauca, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, logró afectar tres comisiones del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC. En un primer hecho, en la vereda Lomitas, se incautó abundante material probatorio de importancia para las investigaciones, como computadores, diarios o agendas u otros elementos. En igual sentido, se llevaron a cabo dos diligencias de allanamiento en Santander de Quilichao, a un lugar donde funcionaba un taller de armas al servicio de la Jaime Martínez y de la Dagoberto Ramos. Aquí se capturó a tres personas, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento, dos de ellos en el domicilio y uno de manera intramural. Finalmente, en el sur del departamento, en la zona de Rosas, Cauca, se captura en situación de flagrancia a dos integrantes del grupo delincuencial conocido como Carlos Patiño, quienes al parecer venían afectando y participando en los últimos hechos de homicidio en ese sector del país. Estas personas fueron imputadas por porte ilegal de armas y también fueron cobijadas con medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario. La Fiscalía continuará trabajando y luchando de manera frontal para atacar estas organizaciones criminales y de esta manera seguirle hablando con resultados a los ciudadanos.